Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Siento no haber subido vídeos en todo este tiempo, lo sé, os he tenido descuidados totalmente, pero vuelvo por aquí para hablaros de un libro muy especial. Hoy abrimos la sección otra vez de Hablemos de, y en este caso voy a hablar de Heredera de las sombras, de Elena Salse de la Cruz. Este libro me lo envió la autora ya que se puso en contacto conmigo y no pude decirla que no, se notaba muchísimo la ilusión que tenía en esto, en sus tesoros, no en sus personajes, en su historia, y en darla a conocer y no pude decirla que no. Obviamente me gustaría decir que sí a todos los autores que se ponen en contacto conmigo y leer sus libros, pero no me da la vida, incluso hay libros que no me llaman tanto la atención, no sé, me llamó la atención y le dije que sí y, por Dios, tardé un poco en leerlo porque tengo muchos pendientes, pero cuando lo empecé a leer no pude parar, fue una maravilla. Entonces, nada, os vengo a hablar de este libro que tiene 416 páginas, bueno, como podéis ver la edición es chula, es sencilla, pero bueno, es bonita, y tiene también solapas, ¿vale? Que yo las tengo, bueno, tengo todo el libro lleno de posis, como podéis ver. Es la primera parte de una trilogía, la segunda parte se va a publicar pronto, pero todavía no se sabe la fecha ni nada, no se sabe nada, pero bueno, esperemos que este año lo tengamos porque yo me muero de ganas de leerlo. Así que nada, os voy a contar un poco de qué trata y luego os doy mi opinión sobre este precioso libro. El libro trata la historia de muchos personajes, pero en especial trata la historia de Leona, que es una joven ignariana procedente del Reino del Fuego. En esta historia nos vamos a encontrar el Reino del Fuego, el Reino del Agua, del Aire y de la Tierra, ¿vale? Estos cuatro reinos. Ella procede del Fuego, pero el Reino del Fuego, pues, como quien dice, desapareció por una guerra, ya que el Reino del Aire ganó y pues todo el Reino de Ignis se vio esclavizado, todo el pueblo, y esta joven siempre se ha tenido que dedicar la vida robando y ella trabaja para Ren. Ren es otro de nuestros personajes, el cual es el jefe de los ladrones y Leona trabaja para él, pero bueno, tiene libertad para hacer lo que quiera, salvo y cuando, pues, le dé un porcentaje de las ganancias que robe. Ella lo que quiere es liberar a su pueblo y para ello va a hacer todo lo que sea posible, pero Ren no se lo va a poner fácil y, bueno, ahí empieza como tal la historia. También nos vamos a encontrar con Ragnar, que Ragnar es un noble que es conocido por su locura. Se dice que él puede hablar con alguien que, bueno, se llama Lucifer y es muy importante en esta historia. Y bueno, puedo hablar con él, es como que yo tuviera otra yo, así, tal cual, pero una parte más oscura de mi yo misma. Entonces, es muy interesante. También nos vamos a encontrar con Marco, que Marco es un cachito de pan, me encanta, me encanta ese personaje, que es el hijo de un rico mercader y, pues, Leona va a necesitar la ayuda de Marco también. O sea, que va a ser muy importante la historia. Y aparte también nos vamos a encontrar con Nial, que es un aprendiz sacerdote. Y no digo nada más, porque todos los personajes que aparecen en esta historia tienen muchas cosas en común y muchos secretos, muchas tradiciones, hay de todo. O sea, es como un juego de tronos, pero más juvenil y más, no sé, tiene una historia increíble. Tiene muchísima información y es que ha sido alucinante leer esta historia. Yo siempre me iba guiando por posits, porque yo soy así, soy la chica de los posits. Pero, claro, luego me dijo Elena que había un glosario en la parte de atrás, así que eso, que lo sepáis, que os va a ayudar muchísimo. Pero bueno, yo con mis posits me apañaba. Los capítulos tratan de diferentes personajes, ¿vale? De los personajes que os he hablado antes. Entonces vamos a conocer a cada personaje muchísimo más. Y es que los capítulos son cortitos y es lo que te hace querer seguir leyendo y leyendo y leyendo. No puedes parar de leer, es inevitable. Como os digo, los personajes están muy bien construidos. Lo que es la ambientación me ha gustado mucho. Y sobre todo lo que es la trama, el misterio, las traiciones, las muertes. Sí, señores, porque también hay muertes. El único pero que le pongo al libro, y eso lo comenté a Elena, es que al haber tanta información, hay veces que nos lo suelta todo de golpe y te haces un lío, por lo menos si no lo apuntas, como yo lo hice con los posits, porque es que si no es inevitable no liarse, ¿vale? Es el único pero que le pongo. Ya le dije que podría haber dado la información poco a poco, no todo de golpe, en algunos capítulos, pero bueno, eso se mejora, no pasa nada. Y espero que la segunda parte se note un montón, porque seguro, Elena seguro que va mejorando poco a poco. Y nada, que os lo tengo que recomendar, porque es una historia que es que vais a disfrutar muchísimo, vais a sufrir y vais a amar a los personajes, os lo prometo. Así que nada, ya os digo que le puse un 4 de 5 estrellas, tenéis de todos modos la reseña en mi blog, por si os interesa leer un poco más sobre los personajes y sobre mi opinión y tal, que está más desglosada ahí. Así que os dejaré el link en la cajita de información. Y nada más, que espero que lo leáis, que os llame la atención y ya me diréis si lo habéis leído o si no, contadme en los comentarios. Así que ya está, hemos acabado por hoy, espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por todo, por el apoyo, por el cariño y que nos vemos en un próximo vídeo. Un besazo. Adiós. Adiós.